El evento que se extenderá hasta este domingo 9 de julio considera la presentación de un centenar de exponentes del patinaje artístico, damas y varones, venidos desde distintos puntos del país. El torneo se realizará en la cancha de patinaje que implementó el municipio en el sector norte del parque temático Playa Brava, para lo cual dispuso de la implementación de un microestadio mecano con graderías, sectores de camarines, servicios higiénicos e instalaciones especiales para la realización del campeonato. El presidente de la asociación de patinaje de Iquique, Ave Fénix, Jorge Daza, señaló que se trata de uno de los torneos más importantes de la especialidad en Chile, ya que considera la participación de patinadores que están en un nivel superior y de entre los cuales se elegirá a quienes conformarán las selecciones nacionales, tanto en varones como en damas de la especialidad. Este va a ser el primer clasificatorio para el año 2018, o sea, son los campeonatos que dan la posibilidad de ser seleccionado nacional para ir a representar a Chile, los sudamericanos, los mundiales, todos los campeonatos que se hacen en Europa, etc. Tenemos representaciones en distintas partes de Chile, ¿no? Sí, acá vienen a competir 14 asociaciones que pertenecen desde Arica hasta Bío Bío, que es la que está más al sur. Tenemos más o menos aproximadamente unos 30 clubes que pertenecen a estas asociaciones y van a haber unos 100 deportistas por lo menos compitiendo en todas las modalidades del patinaje artístico. El dirigente, junto con invitar a los vecinos de Iquique a presenciar las evoluciones de los competidores que se darán cita en el Campeonato Nacional de Alta Competencia, reconoció y agradeció el apoyo que le brindó el alcalde Moïse Soria Maquiavelo para realizar este torneo en nuestra ciudad. Gracias a que nuestra municipalidad aquí nos ha estado apoyando, a ustedes ven la cantidad de gente que hay hoy día trabajando acá y toda esta semana y la semana anterior también, ha permitido que esto sea para que la comunidad pueda venir sin ningún problema. Hay aposentadurías para 700 personas aproximadamente y es totalmente gratuito, ¿no? Espectacular. Nosotros estuvimos ayer en la alcaldía haciéndole un reconocimiento a las niñas que van a competir, él nos recibió amablemente y en la tarde estuvo acá en terreno viendo todos los avances que tenían los trabajos. Así que agradecidos totalmente porque la pista, si ustedes ven, es una pista que en muy pocas partes del mundo se puede ver una pista que está tan cerca del mar en este entorno que para los deportistas que vienen de Santiago, por ejemplo, que están ahora en este momento aquí a mi espalda, lo encuentran maravilloso todo el entorno que tiene la pista. El evento se iniciará la tarde de este viernes a partir de las 15 horas y se extenderá hasta las 21. Continuará el sábado en dos jornadas. En la mañana se iniciará la competencia a las 9 de la mañana y por la tarde se presentará el número 1 de Chile en patinaje artístico Consuelo Pérez, entre otras deportistas de alta competencia. La final se realizará el domingo 9 de julio y también se efectuará la ceremonia de clausura del campeonato que considerará la entrega de distinciones a los primeros lugares en cada categoría. Esta ceremonia se programó para las 14 horas. ¡Gracias!